Cuando la suerte que creé, fallando y fallando, de largo y paraguay Cuando te vienen a mi, sin rumbo a desesperar Cuando no tengas ni fe, ni lleno de ayer, secándose al rojo Cuando la gelota blanco, jugando ese mango, que te haga morir más La indiferencia del mundo, el sordo y el mudo, recién sentirá Verás que todo es mentira, de la tierra de sabor Que al mundo nada limón, ni una mierda que llega, que llega Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni de un favor Cuando estén cerca las pilas, de todos los timbres que vos apretás Buscando un pecho fraterno, para morir a abrazar Cuando te dejen tirado, después de sinchar, lo mismo que a mí Cuando te dejen tirado, te pruebas la ropa que vas a dejar Te acordarás de que otario, tu vida cansado se puso a ladrar Verás que todo es mentira, de la tierra de sabor Verás que nada desamos, que al mundo nada le importa Chica, 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 aunque te quiebre la vida Aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor El tango anti-solidario con la naturaleza Y la rematamos